Estás haciendo un excelente trabajo. Este es el último paso y es el más fácil de todos. Consiste en ingresar la numeración que vas a usar para tus facturas y boletas electrónicas. Veamos. Ubica la casilla serie e ingresa una serie que contenga cuatro caracteres. Esta debe empezar por F en caso de facturas o por B en el caso de boletas de venta. En la casilla correlativo inicial, debes ingresar el número con el que empezará el correlativo de tu numeración. Cuando hayas completado estos campos, haz clic en Siguiente. Si deseas configurar la numeración de otros comprobantes electrónicos como notas de crédito, te invito a que visites nuestro centro de ayudas, ayuda.alegra.com, donde encuentras artículos que te guían paso a paso y te muestran cómo hacerlo. ¡Felicidades! Ya terminaste los pasos para habilitarte como facturador electrónico. Ahora solo debes esperar la confirmación por parte de la SUNAT y el correo de Alegra que te indica que ya puedes empezar a facturar. Recuerda que con Alegra ganas tiempo y tranquilidad. ¡Nos vemos!